Creo que vinieron a hacer sus juegos, nosotros intentamos hacer el juego de nosotros, pero bueno, los partidos son así, los jugamos a finales yo también, hoy soy un rival directo, así que bueno, por lo menos los pudimos empatar, que es lo importante. El corte que has tenido al comienzo del partido, me imagino que algo afectó, ¿no? Sí, algo, me dolió un poco la cabeza, pero no influyó en nada durante el partido, estuve muy bien, me sentí bien, así que eso es lo importante. En el primer tiempo intentamos en busca del gol y bueno, terminamos 1-0. El segundo tiempo seguimos intentando, con más ganas que con juego y bueno, pudimos conseguir el empate. ¿Qué feo que es, digo, trabajar cuando los otros defensores son altos? Sí, es bravo, es bravo jugar con Zaguerza alto, pero bueno, hay que adaptarse, la categoría tiene la mayoría, ahora es grande y bueno, hay que adaptarse a eso. Por lo menos se han despegado del equipo de Santa Marina. Sí, sí, nuestro objetivo era sumar de a tres, pero lamentablemente no pudimos, pero bueno, un punto sirve. La verdad que por el gol estoy contento, pero por el partido un poco amargado, porque necesitábamos los tres puntos. Bueno, aquí está tu papá, que está al lado tuyo y bueno, ¿sabés cómo gritó el gol? Impresionante cómo gritó el gol. Sí, bueno, seguro la familia debe estar contenta. Bueno, me gustaría ver un abrazo ahí con tu papá, mirá, porque está emocionado, ahí está al lado tuyo. Dale un abrazo. Un abrazo del padre, del hijo. Bueno, Matute, el partido ha sido quizá el primer tiempo mejor de ustedes, si ellos sorpresivamente pusieron el gol. Sí, por ahí no fuimos contundentes a la hora de definir. Creo que nos faltó el punto final, pero ya está. Ahora tenemos que pensar en el partido que tenemos este viernes y esperemos traer los tres puntos. ¡Suscríbete al canal!